La renuncia de Mónica Álvarez a sus consejerías, la de caza, pesca, medioambiente del Cabildo, que se producía ayer al mediodía, ha comenzado a tener ya las primeras reacciones. Por ahora nada se sabe de los motivos de esta dimisión, pues la nacionalista no ha dado explicaciones oficiales. De hecho, ayer estaba previsto que lo hiciera en una comisión permanente del partido a la que no acudió por motivos de salud. Pues en principio con total normalidad. Es normal que en otras instituciones haya consejeros o concejales del grupo de gobierno o pertenecientes al grupo de gobierno que no tienen por qué estar llevando responsabilidades con unas áreas determinadas. Ya lo hizo el compañero Sergio y ahí está, manteniendo su permanencia en el grupo de coalición canaria. Eugenio no cree que esta renuncia vaya a ser aprovechada por la corriente crítica del partido para desgastar la figura de Pedro Sanginés. Pues considera que esto nada tiene que ver con discrepancias en el seno nacionalista. Esto no es un problema ni de Pedro Sanginés ni de Mónica Álvarez. Es un tema del partido, es un tema de áreas de gobierno del Cabildo insular. Y hasta ahí, no creo que deba ir más allá porque tampoco creo que sean esos los motivos. Ya digo, hay que esperar a ver los motivos que nos da la compañera, pero en principio no creo que debamos ver problemas donde en principio no deba haberlos. La oposición, por el contrario, cree que esto creará inestabilidad en el Cabildo, pero Eugenio lo desmiente. En principio crea inestabilidad porque no es normal que en un grupo de gobierno, pues dos de sus consejeros y más del partido mayoritario, renuncen a sus cargos y a sus competencias. Esto significa que algo pasa en ese grupo de gobierno y algo pasa dentro de la coalición canaria cuando salen estas circunstancias. Yo creo que eso no solo genera instabilidad, sino también genera pues intranquilidad porque al final los ciudadanos pueden pensar qué es lo que está pasando. Lo que da a entender esta renuncia, la segunda de un consejero en esta legislatura, no al acta, pero sí a los cargos que venía desempeñando, es que o bien está incómoda con el presidente y su personalidad o bien está incómoda con las decisiones que desde el grupo de gobierno se toman y a veces, entiendo, se inmiscuyen dentro de su propia área. La oposición la invito a que haga los números y que vea que el grupo coalición canaria-partido socialista, con nueve consejeros en el grupo de coalición canaria y cuatro en el partido socialista, sigue sumando los trece que dan una mayoría absoluta y una estabilidad al cabildo Lanzarote. De hecho, Eugenia asegura que Alvarez se puso en contacto telefónico con varios compañeros del partido para confirmarles que seguirá perteneciendo al mismo y que apoyará sus decisiones.